hola si tú deseas emprender pues mira te presento a mi compañía que te da más de 3400 productos que tú puedes consumir y vender nuestras cajitas te llega directamente a tu casa y vienen completamente selladas pues aquí tú ves son 1 2 3 premios que luego te voy a mostrar tenemos sistema de nutrición como es el batido y el omega 3 estos aceites de cabello y cuerpo tenemos también este cd rostro de moras oscuras este es para una clientita y este otro me lo compré para mí también tenemos la astaxantina que es el mejor antioxidante este es para mi cliente y el otro es para mí es muy bueno para fortalecer tu sistema inmunológico además también nuestra compañía tiene calcio y vitamina d puedes obtener fragancias con premios de regalos fragancias de hombres bien para ser personal japón íntimo tenemos aquí mira las fragancias de hombre y mujer son fragancias europeas 100% natural tenemos también aseo personal en este caso los desodorantes que puedes obtenerlo con aromas o estos son aclarantes tenemos nuestras cremitas de mano buenísimas de coco y árnica también mis clientes me pidieron esta máscara de pestaña que está buenísima esta crema de palta y este contorno de ojo para las ojeras estas sombras en barra y también pues nuestra compañía tiene tus portafolios para que puedas vender y por invitar a mis amigos que querían también vender y al igual que yo pues la empresa me dio premios como estas carteras que tú puedes ir obteniendo y son maravillosas porque son una línea europea son una colección exclusiva así que están buenísimas muy amplias lindas con lindas y si también quieres consumir y vender los productos pues aquí te dejo mi celular contáctate con